o un excelente comienzo de semana para toda nuestra comunidad seguidora de ccoo gran fin de semana y comienzo de mes para toda nuestra comunidad vip en función del muro de expertos de ccoo como ven en la imagen robinson con su sistema de empates el día de ayer pronosticaba empate en la primera división de colombia entre patriotas frente la américa de cali recuerden que este sistema no recomienda un 2% al ambos marcan sí y 0.5 por ciento al empate como en el día de ayer sobre dos unidades generadas para este encuentro ganadas a nuestra comunidad vip de ccoo también white tiger nos pronosticaba en la jornada del fútbol colombiano entre junio de inteligencia petrolera en ambos marcas y cuota valor cuota 2 16 y el over de 2.5 goles en la república irlanda primera división así como ellos muchos más expertos como ven en la imagen pronósticos de valor día a día cada día en el muro de expertos de ccoo y ni que hablar de nuestra herramienta estadística soccer boy en el mercado de gol a primer tiempo 0.5 goles después del minuto 20 25 4 1 60 en vivo como ven en la tabla día a día tienen los pronósticos automáticos por parte del algoritmo de ccoo al segundo tiempo también y al ambos marcan si mercados y pronósticos de valor automáticos con nuestras herramientas estadísticas de ccoo y recuerden nuestro criterio de kelly en función de los underdog en los distintos encuentros de fútbol y demás deportes nos venimos con pronóstico valor el día de hoy para la jornada del fútbol europeo bienvenidos ya hablando de nuestra herramienta estadística soccer boy nos vamos con la tabla del mercado de ambos marcan si como en la imagen el encuentro top el día hoy a seguir es en la primera división de la liga de rumanía entre el sexy frente al rap y bucresti vamos con este encuentro al mercado de ambos marcan si el día hoy cuota 164 recuerden y no olviden también que adicional a su membresía de ccoo pueden seguir los pronósticos de nuestros portafolios automáticos generados por el desarrollo el equipo de desarrollo de ccoo pronósticos con estadísticas predeterminadas y como en el imagen generan rentabilidad automática pronósticos en frío con las estadísticas del sport trader 3.0 y como siempre no olviden darle like al vídeo y seguirnos acá bonito en el enlace de telegram para toda nuestra comunidad hispana día a día los mejores en apuestas deportivas ccoo un saludo